Hola, buenos días a todos hoy. Bueno, no lo sabía hasta el momento de la charla, pero nada, me parece que eso queda un segundo plano, Gustavo, yo salí a hablar para aclarar la situación de ayer, me equivoqué, fue un error mío, fue una calentura del momento, porque yo tenía muchas ganas de jugar, tenía ganas de estar en un partido tan importante, y nada más. Pero tengo bien claro que por encima de todo está el club, están mis compañeros, está el plantel, y la verdad que después al rato estuve arrepentido de mi declaración, de la situación de ayer después del partido. Yo fui el primero que festejé el gol de Silva y el primero que estaba contento por el triunfo, todos lo estábamos, pero bueno, me salió, como te dije, la reacción en ese momento de una calentura por ganas de estar, porque era un partido importante, donde también era uno de los clubes que me estaba siguiendo, entonces era más que nada por mi gana de estar y de jugar el partido. Pero tengo que aclarar y pedir disculpas a, después obviamente voy a tener que hablar con los que tengo que hablar, pero más que nada eso, fue una reacción del momento, yo sé que me equivoqué, lo importante es que yo lo admita y que sé que estuve equivocado en el momento. Está bueno lo que decís, realmente. Caliente, ¿cómo se hace para escuchar al técnico que faltando 25 minutos te dice, vení, Pablo, tenés que entrar por acá, hacer esto, hacer la diagonal por acá, fíjate el lateral que se va a... ¿Cómo lo escuchás, en caliente? No, 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 con mucha atención, con mucha responsabilidad, obviamente. Yo en ese momento estaba pensando, poder irme al equipo, tratar de hacer las cosas bien, entrar lo mejor posible para aportar migramento de arena para el equipo, pero nada. No tengo ni represión ni malestar con nadie. Fue una calentura del momento que me nació así, y yo sé que después estoy equivocado, y sé que me equivoqué, yo le doy mucho al club, acá lo que tenemos que, el objetivo que tenemos todos es ganar y conseguir títulos, y ganar partidos, y seguir pasando de deshace, y nada, la verdad que le arrena el momento de mi declaración, y nada, ya está. Está perfecto. Decime, lo que nos está diciendo a nosotros ahora aquí en Radio La Red, ¿se lo dijiste a Falsioni o a Angelisi o algún compañero tuyo? ¿Ya? No, 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 no. Mañana no, porque no tengo la oportunidad y no entrenamos, así que nada, hablaré con los que tengo que hablar mañana, y nada. Pablo, ¿y a quién sentís que le debes explicaciones primero? ¿A tus compañeros, al entrenador o al dirigente? No, a todos, a todo el grupo, porque nosotros somos un grupo que tenemos un objetivo en claro todos, en la cabeza, que tiramos todos para el mismo lado, y me parece que acá no es que le dé disculpas a alguien en particular, las disculpas son en general porque fue un error, te quedé ingenuo, te quedé caliente, y bueno, yo te dije, era por mi gana de estar y de estar en un partido tan importante y gana de jugar, pero yo tengo bien en claro que acá lo que vale es el grupo, y lo más importante es que el grupo esté unido y que consiga triunfos y títulos, así que yo le doy mucho al grupo y mucho a la institución, y nada, yo sé que me equivoqué y por eso hoy estoy dando la cara y le estoy ofreciendo mis disculpas. La verdad que lo que decís gratifica, en un momento de argentinos donde cuando metemos la pata, después al otro día le echamos la culpa a otro, o mentimos y decimos no lo dijimos, vos hoy te parás ante todos, en un día muy particular para Boca, y decís pido disculpas, algo que no es habitual. Así que Pablo, esto marca esta maduraz que nosotros te venimos marcando, no solamente en lo personal y en lo futbolístico, que te ha hecho y te ha puesto en la cima como uno de los jugadores del momento, a tal punto que acá hace poco Gustavo hasta te planteaba lo de la selección. ¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Alguno te dijo algo? ¿Cómo se planteó tu tema allá en Brasil y el regreso a Buenos Aires? No, 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 tranquilo, yo como te repito, yo estaba contento igual que con mis compañeros, festejé el gol del tanque como todos, estuve muy contento en el vestuario y todo, pero bueno, fue lo que me salió cuando salí del vestuario y nada. No, por ahora no hablé con nadie, solamente tenía la obligación de decir esto porque me sentía culpable y me sentía mal cuando llegué a Buenos Aires, de ofrecerme disculpas, a mí no se me caen los anillos ni se me cae la cara de vergüenza en pedir disculpas, errores voy a tener hasta el día que me muera y yo sé que maduré y yo sé que cambié un montón de cosas, pero bueno, como te dije, ayer me pasó esto y fue la calentura del momento, yo sé que cometí un error por tener ganas de jugar y de nada, tener ganas de seguir demostrando y de ganas de estar bien, pero nada, yo sé que me equivoqué porque tenía que pensar en ese momento en el grupo y en lo que se había conseguido. Pablo, tampoco te autoflageles porque está bien que vos aclares las formas y está buenísimo lo que decís como marcaba Paulo, pero yo creo que si vamos al fondo, insisto, no a las formas, tu reclamo es legítimo, tu reclamo es muy legítimo, sos el mejor jugador de Boca en el 2012, para mí ayer lo discutía con los muchachos, y analizando de que llegó Falcioni, sos el mejor delantero de la era Falcioni, digo, fuiste el mejor cuando jugabas con Palermo el primer semestre y te trajeron a Zitanich, saliste campeón con Zitanich y te traen a Silva, digo, me parece que tu reclamo es legítimo, vos ayer merecías ser titular, y creo que el técnico tendrá sus motivos, pero te posterga injustamente. Sí, pero más allá de los merecimientos o no que tenga, esto es un grupo y somos 30 jugadores, lo que tenemos que llevar adelante de todas las responsabilidades y todos los compromisos que tenemos en el club, y nada, yo no puedo salir a hablar y preocuparme por mí solo, por mi situación, o por lo que yo tengo ganas, o por lo que me merezco o lo que no me merezco. Nada, yo sé que me equivoqué, después, la autocrítica, la crítica, sea con quien sea, la tengo que hacer puertas para adentro, si le tengo que decir algo, se le tengo que decir a quien se le tengo que decir. No le tengo que hacer público mi calentura, como lo hice ayer, esté caliente o no esté caliente, eso tiene que estar claro. Yo sé que me equivoqué, y nada, y lo estoy diciendo, y no tengo ningún problema en seguir diciendo luego. Alguien me dice, Pablo, que Julio te había prometido titularidad en Brasil, ¿esto es verdad o no? No, no. No, no, a mí no me prometió titularidad ni nada, no, no, no. Perfecto. No, no, tampoco, es como decía también, como yo lo escuchaba a Martín Areolo antes de comenzar la nota, que el título que pusieron también quedó muy expuesto, porque no es que fue tan así que dije, estoy enojado, me quiero ir ya. A mí me preguntaron si llegaba una oferta, yo dije, obviamente, que si llega una oferta, que vamos a realizar y si es lo mejor, me voy a ir. El viernes, vamos a decirle a la gente que el viernes hablamos con vos en la previa de Tigre News. Dijiste lo mismo y estabas recontrafeliz que habías hecho el golejueves. Exacto, por eso, por eso, ayer se juntó todo porque en el medio estuvo el partido, porque no estuve titular y porque dije que estaba enojado. El ámbito, Pablo, ¿sabés que te jugó en contra y por eso suena inoportuno? El ámbito, vos lo decís en la euforia de la victoria, esto. Por eso estoy diciendo que me equivoqué en el momento, porque fue una calentura y ya está. La verdad que me equivoqué y la verdad que me siento bien diciéndolo porque lo digo de verdad, sinceramente y de corazón, que estoy equivocado y nada, ya está. Así que los tuiteros no te dijeron nada, porque esto rebota en Twitter enseguida, ¿viste cómo es la historia, no? Schiavi, Orión, Rivero, que sé que tienen Twitter, y que habrán leído tus declaraciones, no te dijeron nada. No, 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 todavía no hablé con ellos porque no tuve entrenamiento, no tuvimos entrenamiento, tuvimos el día libre, así que nada, igual si tengo que hablar con ellos les voy a hablar y si tengo que pedir disculpas las voy a pedir porque es un grupo y porque yo estoy con ellos todos los días y porque peleamos por lo mismo y porque les tengo mucho respeto a todos. ¿Te gustaría hablar antes del comienzo de la práctica, mañana? No sé cuándo es. No sé, es una cosa que voy a tener que evaluar yo y no puedo anticipar una cosa que puede llegar a pasar mañana. Bueno, hablemos un poco del partido, dos, tres preguntas del partido. Te pasó cerca la pelota en el gol, ¿eh? Porque dan el palo y se te ve a vos ahí ansioso como para tocarla y apareció Silva. Sí, 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 la verdad que fue una jugada rápida, fue una jugada linda que se armó y nada, justo cuando pegó en el último palo como que la fui a buscar para empujarla y apareció enbaladísimo el tanque, así que por eso te pudo entrar. Ayer nos decía esto Crespi, lo podés entender, Crespi dijo esto, escuchá, vos que lo conocés muy bien a Juan Carlos, escuchálo. Sí, 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 así es. No sé si va a tender. No, este es de River, esto es de River, esto es de River. Cuando habla de Boca y la posibilidad que tenía con Fluminense, ahí va, ahí va, vamos, diciéndole, Crespi, si Boca gana en Brasil, ¿es campeón? Esa era la pregunta. Y él contestó que el que ganaba el partido de ayer era el campeón de la Copa Libertadores. ¿Coincidís? Bueno, fue un poco fuerte, sí. No, no, no sé si el campeón, pero obviamente que es un paso importante, le hemos ganado a un equipo que juega muy bien el fútbol, un equipo importante de Brasil, así que nada, esperemos seguir por este mismo camino, que la verdad que lo estamos haciendo bien. Obviamente que quedan rivales muy difíciles y esperemos estar a la altura para poder pasarlos. Bueno, Pablo, gracias por atendernos, ¿eh? Fue muy importante escucharte. No, no, gracias. A ver, Martín, no sé si querés preguntarte algo, Martín. Sí, 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 obviamente. Porque ayer uno vivió algunas situaciones en el aeropuerto por compartir el viaje con el plantel que lo hacen observador de distintas circunstancias. Y vos, ¿sabés qué, Pablo? Yo no digo polvorita, pero es un tipo muy mimado por los dirigentes, por el resto de sus compañeros, sobre todo por Marcelo London, por el presidente. Y ayer en un momento en el aeropuerto el presidente se acercó a hablar un rato largo con él. Y no sé si tendrá que ver con este tema puntualmente o con su futuro. Pero quiero preguntarte, Pablo, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué es lo que te dijo Angelisi? No, bien, sí, hablamos de todo un poco, obviamente de la situación que se planteó después de lo que estuvimos hablando hasta el momento. Y la verdad que, nada, me sentí un apoyo y un respaldo muy grande. Obviamente que le tengo que agradecer también a él por haber bancado a mí. Y me habló muy bien como un padre a un hijo, así que nada, la verdad que estoy totalmente agradecido. Y obviamente que mis disculpas son también para él, para la diligencia y para todos los que estuvieron ayer. Listo, perfecto. Pablo, gracias por atendernos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ahí está. Gracias.